Si eres de los que te encanta tomar fotos con tu teléfono, deberías de saber esto. Y es que a veces solemos tener alguna foto o video que hemos grabado con nuestro teléfono, pero por algún motivo ya no se encuentra acá y no sé cómo puedo recuperarlo. Pues no te preocupes, ya te ayudo. Déjame un comentario con el modelo de teléfono que tú tienes, porque mira, en algunas opciones en nuestro teléfono, si vamos a la galería y vamos acá a las tres rayitas, tenemos esta opción que nos aparece como papelera, donde podemos encontrar las fotos y videos que hayamos eliminado en los 30 días de haberlo eliminado. Pero, ¿qué pasa si no tenemos esta opción? Pues tenemos que hacer magia y tenemos que ir a Google y vamos a buscar emprendedor imbatible y luego, presta atención, vas a escribir tal cual como está acá, cómo recuperar fotos y luego vas a tocar en la lupa donde te va a aparecer esta opción. Una vez que estés acá, vas a deslizar hacia abajo y te vas a descargar una aplicación con la que vas a poder recuperar todas esas fotos eliminadas. Y lo mejor de todo es que con tan solo presionar este botón va a empezar a escanear todo tu teléfono en búsqueda de todos los archivos eliminados sin importar la fecha de su eliminación.